Avance capítulo 154, lunes 13 de septiembre, Julia se siente atraída por Leo mientras Carmen confiesa a Enoa que se está enamorando de Víctor. Julia sufre cuando su hiperactiva madre trata de recuperar el tiempo juntas y hacer todo tipo de actividades conjuntas, incluida una ruta completa por Segovia. Elena le ofrece su ayuda para librarse de ella, y Julia le confiesa que ha tenido una sesión con Leo, y que el psicólogo le gusta. Por su parte, Tirso le declara su amor a Olga y... ella le corresponde, pero cuando deciden contárselo a Eric, éste no se lo pone fácil. Mientras, en el pasado en África, Carmen recibe el apoyo de su padre por primera vez en su enfrentamiento con Patricia, lo que la lleva a pedirle su ayuda para sacar a Víctor de prisión. Pero, Francisco no solo se niega, sino que le exige que no vuelva a pedirle nunca algo así. Después, a solas con Enoa, Carmen confiesa que está sintiendo algo muy especial por Víctor. Entretanto, Kiros logra convencer a Inés de que le haga un buen precio por sus materiales a cambio de hacerse cargo de unas reparaciones en la librería. A su vez, Inés vuelve a ver a esa muchacha pelirroja tan parecida a Alicia, y termina abordándola en la plaza. Avance capítulo 155, martes 14 de septiembre, Julia se acerca cada vez más a Leo mientras a Víctor se le acaba el tiempo. La hiperactividad de Diana está convirtiendo el descanso de Julia en algo tan trepidante, que la pobre empieza a necesitar unas vacaciones de sus propias vacaciones. Aún así, sacará tiempo para conocer un poco más a Leo y descubrir que, puede que, tal vez, durante unos segundos, no sea un hombre tan irritante. Mientras, Eric sigue apañándoselas para desafiar a Mario y la falta de formalidad del chaval llega a un punto de difícil retorno. Entretanto, en el pasado en Guinea, a Víctor se le acaba el tiempo antes de su juicio. Carmen se apoya en Enoa, que pone todo su afán en cumplir con su papel de espía. Pero ¿durante cuánto tiempo podrá engañar a Patricia? Por otro lado, las cosas cada vez se le ponen más cuesta arriba a Linda, que si no cambian las cosas tendrá que abandonar Guinea para siempre. Por su parte, la decisión de Quiros de lograr un título académico empieza a causarle problemas para compatibilizar las horas de estudio con su trabajo en la fábrica y Mabalé empieza a sospechar que algo sucede. Avance capítulo 156 Miércoles 15 de septiembre, Julia se enfrenta a un nuevo artículo mientras Carmen sigue luchando por salvar a Víctor. Los artículos de Julia María, lejos de desaparecer, vuelven con más virulencia aún, gracias a una nueva entrega que levantará ampollas entre los vecinos de Robledillo. Julia, sobrepasada, teme que las consecuencias sean irreversibles. Por otra parte, la peculiar relación entre Eric y Mario parecía muerta y enterrada. Pero Mario hará un importante descubrimiento que le llevará a abordar al chaval y hacerle afrontar el encuentro que tanto ha intentado evitar. Mientras, en el pasado en la colonia, la presión sobre Víctor aumenta, ya que el adelanto del juicio agota su tiempo. Pero Carmen no está dispuesta a tirar la toalla, y piensa agotar hasta el último aliento de esperanza en su lucha por salvar a Víctor. Las cosas tampoco pintan nada bien para Linda, que cada vez se ve más abocada a claudicar y volver a la metrópoli. Sin la asignación de su padre no se ve capaz de continuar en Río Muni y parece que la única forma de quedarse pasa por algo que jamás cruzó su mente. ¿Y si se ganase la vida por sí misma? Avance capítulo 157. Jueves 16 de septiembre, Tirso pide a Julia que se aleje de él para siempre y Patricia tiene una idea para librarse de la amenaza de muerte de Ventura. Los intentos de Julia por quitarse la culpa de los artículos no parecen estar haciendo efecto. Pero lo peor llega cuando Tirso le pide que se aleje de él para siempre. Además, el hostelero sigue teniendo problemas con Eric. Aunque ha conseguido que Mario retire la denuncia, la actitud del joven no ayuda y pone en peligro la relación de Tirso con Olga. Entre tanto, en el pasado en Río Muni, las estrategias de Carmen para conseguir una prueba que absuelva a Víctor no están dando resultado. Ella no piensa desfallecer, pero lo cierto es que el día del juicio se acerca y nada parece interponerse entre el joven Vélez de Guevara y una sentencia que podría ir de los 30 años de cárcel a la pena de muerte. Por su parte, Kiros tiene problemas para mantener sus estudios en secreto de cara a Carmen que le descubre dormido en plena jornada laboral. Además, Linda decide organizar un mercadillo para poder costear su estancia en la colonia, mientras Patricia parece tener una idea para librarse de la amenaza de muerte de Ventura. Avance capítulo 158, viernes 17 de septiembre, Julia encuentra un apoyo inesperado. Rivero regresa y Víctor planea quitarse la vida. Julia está destrozada después de haber sido señalada por los vecinos del pueblo como autora de los artículos en el periódico. Diana es la única que la defiende sin importarle enfrentarse a quien sea. Aunque, en medio de tanta hostilidad, Julia encuentra un apoyo inesperado. Mientras, Mario intenta mediar entre Eric y Olga. No le gusta que el chaval le falte el respeto a su madre y le hace ver que, si sigue así, puede quedarse muy solo. Justo lo contrario que parece esperarle a Rivero, quien llega de Berlín completamente cambiado. Un nuevo Rivero que deja a Chloe muy impactada. Entretanto, en el pasado en África, la situación de Víctor es tan angustiosa que se le pasa por la cabeza quitarse la vida. Ante tal revelación, la preocupación de Carmen es máxima, pero no sabe qué puede hacer para evitarlo. Por su parte, tras intentar vender sus pertenencias para conseguir el dinero que le permita quedarse en Río Muni, Linda se da cuenta de que sus finanzas nunca serán tan generosas. Quizá haya llegado el momento de abandonar Guinea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!